Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma Corado, soy divulgadora de la ciencia y el día de hoy estamos contestando las preguntas que nos llegan a nuestro blog de Universo. Jenny Hernández nos pregunta, ¿cuándo se usa coronavirus, cuándo COVID-19 y cuándo SARS-CoV-2? Efectivamente, Jenny, tienes razón. La gente lo usa indistintamente, sobre todo en los medios de comunicación, pero son cosas diferentes. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del intermedio y el síndrome respiratorio agudo severo SARS. Además, se llaman coronavirus porque tienen una como corona que los recubre. El coronavirus que se descubrió recientemente en Chisna se llama SARS-CoV-2 y causa la enfermedad de COVID-19. Ahora, ¿por qué tienen nombres diferentes el virus y la enfermedad? La idea es que los virus se nombren dependiendo de su estructura genética, con el fin de facilitar el desarrollo de pruebas diagnósticas, vacunas y medicamentos para la comunidad científica. Los encargados de este trabajo son los virólogos y, por lo general, ellos son los que también les ponen nombres en el Comité Internacional de Actuación de los Virus, ICTB por sus siglas en inglés. El 11 de febrero del 2020, hace muy poco, el ICTB anunció que el nombre del nuevo virus sería coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2. Se eligió este nombre porque el virus está genéticamente relacionado con el coronavirus responsable del brote del SARS del 2003 en Oriente Medio, aunque se trata de dos virus diferentes. El 11 de febrero también la OMS anunció que el nombre de esta nueva enfermedad sería COVID-19, que es un acrónimo en inglés y que quiere decir coronavirus de size del 2019. ¿Por qué le pusieron de 2019? Porque en realidad pudo haber surgido en el 2018 o puede surgir en el 2020 otro nuevo coronavirus. Esta es información tomada de la OMS y, efectivamente, entonces tenemos tres clasificaciones diferentes. La familia de los coronavirus, el virus que se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que es COVID-19. Muchas gracias y ojalá que quede claro y seguimos recibiendo sus preguntas. Gracias.